hola qué tal cocineros cocineras y amantes del buen comer bienvenidos una vez más a tu canal ingredientes 791 hoy voy a compartir contigo sólo por el gusto cocinar chicharrón de pescado versión pargo el chicharrón de pescado se hace sólo con tres tipos de pescado el pargo en la versión de pescado entero hoy te voy a mostrar cómo preparar y potenciar el sabor de esta sencilla receta de cocina para todos acompáñame para que no te pierdas ningún detalle si no te has suscrito aún puedes hacerlo y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un vídeo aprendas tips secretos y una nueva receta iniciamos con los tips el chicharrón de pescado solamente se hace de tres especies la primera es el botete o pez globo que le dicen en algunas otras regiones la segunda es el pargo que este día lo vamos a preparar con este con esta especie y la tercera es el cazón es un cazón pequeño hay muchas variedades de cazón pero este cazón es pequeño que en esta región le llaman payaso el que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser el pargo y vamos y te voy a enseñar cómo filetearlo y cómo prepararlo para quitarle la carne al pescado este pescado que se llama pargo lo voy a girar voy a hacer un corte a través de la aleta por debajo de la aleta a toda esta diagonal y voy a deslizar el cuchillo muy pegado a lo que es el el espinazo precisamente pues para dejarle la mayor carne al lo que vamos a usar y quitarle la carne al espinazo el espinazo lo debemos dejar cero carne si dejamos cero carne quiere decir que estamos aplicando bien la técnica de fileteado chequen ahí cómo está saliendo nuevecito el pescado vamos a hacerle el corte a través de las de las costillas ya sale el primer filete y este es el filete que vamos a utilizar para nuestra preparación falta quitarle lo que es la la piel vamos a meter el cuchillo a través de la entre la piel y la carne ya cuando nos dé tiempo bueno chance de agarrar la piel lo jalamos y sale nuestra carne ahí está la carne ahora le vamos a quitar la espina como voy a utilizar un corte para los chicharrones pues lo voy a hacer a lo largo a lo largo así y de este en este espacio quedó la espina y así es como vamos a obtener nuestra carne para los chicharrones de pargo para esta preparación vamos a utilizar 600 gramos de filete de pargo ya sin espinas pero fresco el pescado sal y pimienta al gusto dos dientes de ajo finamente picado eso van a potenciar el sabor y otra cosa que va a potenciar el sabor va a ser la siracha y la mostaza con esto vamos a usar una cucharada de cada una y para el empanizado vamos a usar dos huevos y una taza de harina de trigo como siempre la receta en digital te la dejo en el primer comentario aquí abajo del vídeo por lo tanto dedícate a observar bien los pasos para que no te pierdas ningún detalle esta receta rinde para cuatro porciones tiene un tiempo de preparación de 30 minutos y contiene 300 calorías por porción para iniciar con el proceso vamos a agarrar el filete de pescado y vamos a procurar a cortar los pedazos para el chicharrón que sea cuadraditos tiene se tiene que asemejar como el chicharrón de puerco para eso pues vamos a hacerlo en pedazos que nos queden un poquito más o menos en forma rectangular aquí lo vamos a poner o sea que trae una escamita pero ya se la quitamos y aquí vamos a empezar a cortar pedazo por pedazo es un poquito laborioso sí pero es necesario hacer este corte perfecto porque al momento de estarlo degustando cuando está servido que el comensal no batalla al comerlo porque queden muy grandes los pedazos y tampoco muy pequeños que se nos vayan a quemar en la freída en este caso nosotros estamos usando 600 gramos fue un pargo de un kilo 200 entonces nos salió la mitad de filete ya sin espinas y lo vamos a sazonar con sal y pimienta vamos a ponerle la salecita suficiente para no pasarnos y pimienta recién molida aquí estamos tirándole la pimienta para que esté bien sazonado muy bien vamos a incorporar la sal y la pimienta aquí tenemos un guante vamos a tirarle el ajo este es un sabor exclusivo para este pescado entero no a todos los pescados se le pone pero a lo es el pargo a éste sí porque porque cuando esté frito nos va a dar un gran sabor y una exquisitez y mezclarlo perfectamente ves cómo se está marinando ahí lo tenemos bien marinado después de esta marinada lo vamos a pasar por lo que es el huevo aquí ya tenemos el huevo batido para posteriormente pasarlo por la harina y queda empanizado y lo vamos a reservar un momento mientras preparamos el aceite donde lo vamos a freír así como esta receta tenemos mucho más en el canal si no te has suscrito hazlo ahora pero no se te olvide activar la campana de notificaciones porque cada vez que tengamos una nueva receta te llegue la notificación muy bien vamos a ponerle el huevo inmediatamente después del huevo lo vamos a poner en la harina y lo vamos a ir separando vamos a quitarle el exceso de huevo lo pasamos por la harina aquí si voy a usar la otra mano porque se me va porque se me va a pegar toda la harina en la mano del guante y aquí ya tenemos formados los chicharrones entonces ya tenemos empanizado el pescado lo vamos a poner hacia un lado y vamos a proceder en hacer así igual de esta misma manera todos los demás pedazos un secreto importante para cuando vamos a freír pescado es quitarle el olor a ese aceite y aromatizarlo y para ello vamos a utilizar cebolla tiene que ser cebolla blanca o cebolla morada no importa y un chile que vamos a hacer aquí mientras está el aceite calentando se lo vamos a tirar además vamos a tirarle tres ajos imagínense ese sabor del ajo el chile y la cebolla vamos a esperar a que se quemen totalmente y eso va a aromatizar lo que es el aceite el aceite ya está bien caliente ya se quemó la verdura que está aquí la vamos a retirar y créanme créanme el olor que está despidiendo ahorita esto sin sin incluso poner el pescado ya huele muy rico entonces imagínense esa parte de que de cómo va a quedar el pescado ya ya frito con este olor que está en el aceite y esa es la intención entonces vamos a retirar todos los residuos de aquí todos los sólidos para eso sí tirarle el pescado voy a echar los pedazos de pescado separados uno a uno para que se empiecen a cocinar porque separados porque si lo pongo muy juntos así como está el pescado se van a pegar entonces vamos a hacerlos separados ya cuando se encoja un poquito ya lo puedo acercarlos ya es hora de voltear el pescado como sabemos que lo vamos a voltear pues el color nos indica está doradito café entonces ahí es donde donde tenemos que voltearlo y lo vamos a dejar menos tiempo que la primera parte que no te he dicho que estoy usando aceite de canola y que el fuego es totalmente alto así es como lo estamos haciendo la fritura vamos a voltearlo y a esperar a que esté lo sacamos y lo vamos a reservar en una con papel absorbente para quitarle el exceso de grasa ya tenemos un color perfecto ahí está es hora de sacarlo de aquí de la temperatura del aceite vean qué bonito color tiene es el color que debe tener el chicharrón de pescado huele riquísimo ahorita lo vamos a escurrir bastante bien para luego emplatarlo y degustarlo ya sacamos los chicharrones ahora lo que vamos a hacer vamos a freír el esqueleto porque esto nos va a servir para emplatar perfectamente no va a caber pero lo vamos a hacer por partes ahí lo vamos a dejar y vamos a hacer que quede bien frito estamos en la sección del emplatado pero si ven ya estoy preparado para otra cosa el emplatado es muy sencillo el esqueleto del pescado ya frito lo dejamos abajo lo rodeamos con lechuga y le dimos color rojo con rodajas de tomate y un toque de diferenciar en los colores con amarillo con rodajas de naranja muy bien entonces ese es el emplatado tan sencillo y vistoso que tenemos aquí es antojable es antojable conforme lo estás viendo miren estoy salivando en todos los vídeos digo lo mismo pero es muy cierto bueno vamos a degustarlo ahorita me decían te calentamos tortilla no hombre le digo así así vamos a empezarlo sin tortilla totalmente directo vamos a agarrar un pedacito de chicharrón poquita mayonesa y ahora sí para dentro así no vamos a ni salsa ni tortilla ni nada yo creo que este va a ser para mí solito alcanza para cuatro pero ahorita lo voy a degustar vamos a ver qué tal nos salió se oye ¿no? el crujir está crujiente espérame tantito potencializamos el sabor del pargo con esta receta se siente un sabor excepcional y a la vez suave por el tipo de pescado puedes comerlo solo o en tacos en este caso yo lo estoy comiendo solo pero todo es una exquisitez además esto es la mejor manera de que los niños puedan comer pescado sin espinas suave una delicia y cuando lo vean así en el emplatado pues mucho mejor bueno cocineros cocineras y amantes del buen comer espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos los ingredientes 791 recuerda cada jueves tengo un nuevo vídeo para ti si te gustó este vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen nuevas recetas del canal también te dejo algunas opciones de vídeos interesantes y regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!